Perdona y sé por entrar sin avisar, pero es que me atrapó mi abuela. ¿Sospecha algo? ¿Qué le dijo señor Semil? Solo preguntó demasiado. Quería indagar si tenemos algún plan entre manos. Dice que no parecemos casados. ¿Eso cree? Traté de estar tranquilo. Pero mira, volviste a decirme, señor. Ah, perdón. Ah, el teléfono. Veamos si podemos encontrar algo interesante en esta cosa. Abuela se va a quedar aquí quince días. Eso no importa, pero... ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos quedaremos quince días juntos. No te preocupes, encontraremos una solución, pero no sé en este momento. No hay que enfocarnos en eso ahora. Nuestro objetivo es que mi abuela no se dé cuenta de nada. Si lo hace todo, este matrimonio falso no servirá. Yo espero que nunca suceda eso. De verdad, no quiero lastimar a tu mamá y no quiero pensar en lo que pasaría con mi papá si se enterara. Ay, no. ¿Qué pasa? Olvidé mi teléfono en la otra habitación. No borré los mensajes. ¿Y si los lee? ¿No lo tienes asegurado? No. No uso contraseña. Iba a ponerla, pero lo olvidé después de la actualización. Maldición. Voy por mi teléfono. Tú espera aquí. Está bien. ¿Abuela? 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 Gracias por ver el video.